Sol invicto fue considerado durante mucho tiempo el dios solar oficial del imperio romano tardío. Desde el punto de vista tradicional, Sol invicto era el segundo de los dioses solares de Roma. El primero de ellos, Sol indiges, o llamado simplemente Sol, era una deidad romana primitiva de menor importancia, cuyo culto había desaparecido en el siglo I d.C. El Sol invicto, por su parte, era un dios solar sirio cuyo culto se promovió por primera vez en Roma bajo Helio Gábalo, pero sin éxito. Unos 50 años más tarde, el 25 de diciembre del año 274, el emperador romano Aureliano estableció el culto a Sol invicto como religión oficial, junto a los cultos romanos tradicionales. Aunque el origen sirio de Sol invicto es indiscutible, según la opinión tradicional, nunca ha habido un consenso sobre qué deidad solar siria era. Algunos estudiosos se decantan por el dios del cielo, Emasa, mientras que otros prefieren Amalakbel de Palmira. Existe un acuerdo general en que, desde Aureliano hasta Constantino, Sol invicto tuvo una importancia suprema, hasta que Constantino abandonó este culto en favor del cristianismo. La última inscripción que hace referencia a Sol invicto data del año 387, y había suficientes devotos en el siglo V como para que el teólogo cristiano Augustín considerara necesario predicar contra ellos. Desde el punto de vista revisionista, solo hubo un culto al Sol en Roma, el cual se desarrolló desde la monarquía hasta el final de la antigüedad. Se trataba de un dios romano que se llamaba simplemente Sol. Había al menos tres templos del Sol en Roma, todos activos durante el imperio y todos datando de tiempos de la república. Se afirma que nunca hubo una deidad solar separada llamada Sol invicto. Invicto es un epíteto utilizado para varias deidades romanas, entre ellas Júpiter, Marte, Hércules, Apolo. Se utilizaba desde el siglo III a.C. El culto romano a Sol es continuo desde la historia más antigua de la ciudad, hasta la institución del cristianismo como religión estatal exclusiva. En ocasiones, los eruditos han considerado a los tradicionales Sol índiges y Sol invicto como dos deidades separadas. A día de hoy, es una cuestión que aún no se ha definido. Según la historia antigua Augusta, Helio Gábalo, el adolescente heredero de los severos, adoptó el nombre de su deidad local relacionada con el Sol de nombre El Gábal y llevó la imagen de su culto de Emasa a Roma. Una vez instalado como emperador, descuidó las deidades estatales tradicionales romanas y promovió la suya propia como la deidad más poderosa de Roma. Este culto terminaría con su asesinato en el año 222. Posteriormente, durante la época de Aureliano, se conoce que la Gens Aurelia romana estaba asociada al culto del Sol. Tras sus victorias en Oriente, el emperador Aureliano reformó profundamente el culto del Sol, elevando al dios solar a una de las principales divinidades del imperio. Mientras que antes los sacerdotes de Sol eran simplemente sacerdotes y solían pertenecer a los rangos inferiores de la sociedad romana, Estos hombres, en época de Aureliano, se convertirían en pontífices y miembros del nuevo colegio religioso instituido por Aureliano. Todos los pontífices del Sol pertenecían a la élite senatorial, lo que indica que el sacerdocio de Sol gozaba de gran prestigio. Aureliano también construyó un nuevo templo para Sol y elevó el número total de templos para el dios en Roma a al menos cuatro e instituyó unos juegos en su honor que se celebraron cada cuatro años a partir del año 274. La identidad de Sol de Aureliano no se ha sabido dilucidar exactamente. Pudiera ser Sol elegábalos de masa, mientras que otros piensan que pudo ser Sams, el dios solar de Palmira, pues Aureliano construyó una estatua y un templo en Palmira dedicado al dios Sol. La tercera opción puede ser el simple tradicional Sol Invicto, proveniente del antiguo Sol Indies. Los emperadores representaron a Sol Invicto en sus acuñaciones oficiales, con una amplia gama de leyendas, de las cuales solo unas pocas incorporan el epíteto Invicto. La moneda oficial de Constantino sigue llevando imágenes de Sol hasta los años 325. Constantino decretó el 7 de marzo del año 321 el Día del Sol, que en la actualidad se conoce como el Domingo, y se definió como Día de Descanso Romano. En el venerable Día del Sol descansaban los magistrados y los habitantes de las ciudades, y se cerraban todos los talleres. En el campo, sin embargo, las personas que se dedicaban a la agricultura podían continuar libre y legítimamente con sus actividades. No fuera a ser que por descuidar el momento adecuado para tales operaciones, se perdiera la generosidad del cielo. El Arco del Triunfo de Constantino fue cuidadosamente colocado para alinearse con la estatua colosal de Sol junto al Coliseo, de modo que Sol formara el telón de fondo dominante cuando se viera desde la dirección de la aproximación principal hacia el Arco. Este curioso culto religioso terminaría bajo el reinado de Teodosio. La fiesta del Sol invicto se acabó mediante el célebre Edicto de Tesalónica, el 27 de febrero del año 380, en el cual el emperador estableció que la única religión del estado era el cristianismo oniseo, prohibiendo de facto todas las religiones vigentes en el imperio hasta ese momento. Y hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado y suscríbanse para más contenido. Hasta la próxima.